Música Es que no tenéis ni puta idea chavales Esto si que es la forma Esta si que es la forma adecuada de subirse al muro ¡Ey! ¿Has visto todo lo que tenemos aquí? Pues que no han hecho nada de ejercicio hoy O sea que digo, bueno, pues vamos a preparar algo especial ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un... ¡Un HIIT! Este vídeo es un poco reto Pero antes debo decirte de qué se trata Antiguamente, aproximadamente en los años 50 Un tal Zatopec, que era la locomotora humana Era un atleta Y el tío corría increíble Y empezó a desarrollar, bueno, con toda la escuela de su país y tal y cual Pues unas técnicas de entrenamiento Y las llamaron Interval Training Y resulta que se trataba de hacer series de duración variable Con descansos variables, pero incompletos Durante los cuales, pues las pulsaciones del corazón Se iban a parámetros increíbles Resulta que luego a la gente le dio por correr Porque vimos que la grasa se quemaba durante el ejercicio cardiovascular o aeróbico Y bueno, pues ya sabéis, hay gente que hace horas y horas de entrenamiento aeróbico Pero curiosamente algo empezó a pasar Que lo que queríamos era quemar grasa Pues bueno, pues había contradicciones Había gente que hacía horas y horas de entrenamiento cardiovascular a la semana Clases, o entrenaba corriendo, bicicleta Y los niveles de grasa, pues eran extraños Y a veces incongruentes Entonces, se empezó a observar como determinado tipo de atletas Los velocistas, las personas que hacen gimnasia deportiva Pues sin hacer prácticamente nada de cardio Tenían niveles de grasa, pues ínfimos, casi inexistentes Aquí pasaba algo Bueno, pues de alguna forma la gente dijo Bueno, vamos a ver, si esta gente entrena con intensidades elevadas y con intervalos Pues cómo es posible que los niveles de grasa sean mucho mejores Que la gente que pretende hacerlo a través del entrenamiento cardiovascular Y a partir de eso se desarrolló una especie de técnica mixta En la cual la gente dijo Vamos a ver, vamos a ver si podemos mezclar el entrenamiento en gimnasio Con el entrenamiento de intensidad por intervalos Al final, se termina haciendo una mezcla de todo un poquito Y parece ser, parece ser que la grasa se moviliza mejor Pero yo creo que esto es materia para hablar de ello un poquito, un poquito más profundamente En otro vídeo Porque lo que hoy tengo con estos chavales es un reto Y el reto pues va a ser un High Intensity Interval Training Con tres pruebas En las cuales durante cuatro minutos y medio a intervalos de 30 segundos Vamos a realizar tres series Pero en este caso el descanso va a ser nulo Y con descanso nulo pues vamos a ver al final de la prueba Las pulsaciones que cada uno de ellos pues va a tener Ahora les voy a pedir que en estático durante 15 segundos Se tomen pulsaciones Y que me digan el registro simplemente estando sentados Adelante chicos, 15 segundos Para tomar pulsaciones Preparados, listos Ya ¿Alto? 15 Es muy alto, 16 16, 19 12 17, yo creo que no 18, yo por ahí 18, 19 también Yo tenía 23 ¿23 tenías? Sí ¿Eres Michael Jordan? ¿O te lo has creído? Bueno pues vamos a ver que pasa Justo nada más terminar el HIIT Dentro de 4 minutos y medio Rápidamente durante 15 segundos Les pediré una nueva toma de pulsaciones Y a ver que ha pasado ¿Estáis listos chicos? Sí Bueno vamos allá Las tres pruebas seleccionadas son las siguientes Haremos unos fondos En el suelo Cerrados Los que se conocen como fondos para tríceps A la máxima Velocidad Posible Durante 30 segundos A continuación haremos Una mezcla entre la sentadilla Iron squat Iron squat Y un sisi Apoyados en el muro Lo mismo A la máxima velocidad posible Para terminar con un salto Con un salto de comba En el que puedes alternar cruces Han salido dos Y vamos a ver que tal se nos da Crack Ah pues yo con la misma squat Street squat Street squat Yo no Squat Un tigre Jugué Iron master Yo what Yo todavía no me he repuesto Bueno, que faltas tú. Ah, perdón, no, sí, sí. Aunque tampoco no me importa. Perdón, esto es bullying. No pasa nada, tío. La ley es mi canal. Bueno, vamos a hacer un pequeño calentamiento, tocando un poquito todas las pruebas. Y en breves instantes, vamos allá con ello. ¿Listos, chicos? Calentando cada uno con su aire. ¡Suscríbete! Tengo aquí a unos X. ¡Madre mía, qué tocho, joder! ¿Listos? ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Reita! 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 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 34 34 35 35 35 35 35 35 35 39 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Final! ¿Tus acciónes? Cuando él diga. ¡Ya! Se te va la olla. Ni me daba tiempo. ¡43! ¡47! ¡48! ¡41! ¡43! ¡40! Espera. Aquí no ves así, tú. Que no lo has grabado, tú. ¡Ay, ay, ay! Si se me sale, tú, tío. ¿En serio? Escuela. ¡Jajajaja! ¿Quieres un hit en mi canal? Aquí tienes un hit en mi canal. Me preguntarás qué tal. ¿Qué tal el hit? Madre mía, tú. Madre mía, el hit. Está... ¡Hostia! ¿Qué tal el hit? Airon, ¿funciona? ¿Qué tal el hit? Vaya, el hit. ¿El hit? ¿Qué tal? No. Así, ¿no? Vale. Este hit... Se le ha cerrado con el pantalón y todo. El guillén no vuelve. El mejor hit es de verano, sin duda. Vale, vale. El problema era la comba, tío. Vale. Levantaros y quedaros así. Así, hazme casi. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, pues esto ha sido un hit. Acabamos de hacerlo. Por eso, estamos... Estamos sudando y agitados. Y aquí hace, como mucho, como mucho, ahora 6 grados. Y ha sido bestial. O sea, yo sé que esto es duro. Creo que ellos no lo han hecho así nunca. Aunque hacen cosas en las que el ritmo cardíaco a veces se pone a unos niveles increíbles. En mi caso concreto, mi máximo estará en 165. Por tanto, si echando cuentas me he ido a... A ciento casi 40. Vale. Pues he estado en los parámetros de por encima del 80%. Que es lo que se considera alta intensidad. En realidad, esto no ha quemado grasa. Lo que va a quemar más grasa es el periodo durante el cual vamos a recuperarnos y pasar a la normalidad. Y ahí está la clave. Pero dime si en los comentarios te apetece que haga un vídeo específico de esto y lo explique un poquito mejor. ¿Verdad? Nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí hay unos cuatro señores que tienen sus canales. Marcos. Marcos Alberca. Marcos Alberca. Marcos Alberca. Shiffen. DJ Watt. DJ Watt. Dani Galindo. Galindo. Aeron Buster. Aeron Buster. Aeron Buster. Street Squad oficial en Instagram. Madre mía. Ya sabes. ¿Dónde hacer click? No te vas a aburrir con nosotros. Aeron Buster. Danos. Ja. Uppu tú tú. Uh. Sí.